¿Sabías que podemos elaborar postres libres de gluten, lácteos y azúcares refinados que sean exquisitos y sin necesidad de sacrificar la textura? Te quiero contar un poco acerca de estos ingredientes. De hecho, los lácteos se encuentran en todos los derivados de la leche y en muchas personas puede ocasionar dolores de cabeza, flatulencia, hinchazón y esto porque pueden ser intolerantes a la lactosa o también hay personas que son alérgicas a las proteínas de la leche, las cuales puede ocasionarle que haya una erupción cutánea, que incluso tengan problemas para respirar. Así que hay que tener esto en cuenta. Hay otro grupo de personas también que son celíacas y también pueden ser alérgicas a lo que viene a ser el gluten. En este tipo de personas, todo lo que viene a ser derivado de trigo, cebada, centeno, puede ocasionar dolores de cabeza, vómitos, hinchazón. Incluso en las personas celíacas, pérdida de lo que vienen a ser las microvelocidades intestinales y puede haber una mala absorción. Entonces, para ellos, el único tratamiento es una dieta sin gluten. También está el otro ingrediente, en este caso que vienen a ser los azúcares refinados. Estos definitivamente lo único que generan es un comportamiento adictivo, pero no nos dan ningún beneficio a nuestra salud. De hecho, podemos utilizar algunos reemplazos como endulzantes naturales y también siguiendo algunas técnicas de combinación de endulzantes podemos hacerlos libres de azúcar. De esta manera vamos a poder controlar la ingesta excesiva de estos azúcares que finalmente también están muy relacionados a lo que vienen a ser sobre peso, obesidad y otros. Y pensando en esto, he creado un curso estructurado de postres libres de gluten, lácteos y azúcares refinados para que todas las personas que por AOE estén impedidas de poder consumir estos de aquí puedan disfrutar también de un postre delicioso. Y por qué no, también te abran las puertas para poder tener tu propio negocio y puedas también impactar en la salud de miles de personas. De hecho, este curso está estructurado con una metodología muy práctica, muy dinámica y es bastante sencilla. A mí no me gustan las cosas complicadas, así que trato de hacerlo lo más didáctico posible. Vas a contar con una serie de módulos donde vas a poder llevar clases en vivo y también videoclases donde vas a poder reforzar lo aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y porque quiero darte lo mejor también vas a tener bonos. Estos bonos te van a ayudar a poder reducir los costos de tus recetas. Vas a aprender cómo elaborar tus propios insumos caseros como mermeladas, compotas, como harinas, como bebidas vegetales, por ejemplo. También vas a contar con un banco de recetas dulces y saladas adicionales a todo lo que vas a aprender en nuestro curso. Y finalmente un bono de emprendimiento para que puedas conocer diferentes técnicas de marketing, puedes hacer diseños para tus publicaciones, puedes sacar el costo de tus recetas, que es algo muy fundamental para que puedas empezar a hacer tus primeras ventas. Y quiero que sepas que nunca te vas a sentir sola en este proceso porque vas a contar con una comunidad exclusiva de alumnas del curso de repostería saludable donde vas a poder ir documentando todo tu proceso. También recibir retroalimentación de mi parte y el apoyo de tus compañeras. Además, contarás con un grupo de WhatsApp donde vas a poder documentar todo tu proceso, poder interactuar de manera mucho más cercana con más de tus compañeras, colocar tus dudas si es que la tuvieras y compartir tu proceso. Como por ejemplo tenemos Ayuzara que nos comparte sus galletas saludables de avena y cacao. Nos dice que está emocionada a mil porque están buenísimas y nos agradece por nuestra enseñanza. Por aquí tenemos a otra de nuestras alumnas que nos comparte su tortita de arándanos que decoró y nos muestra el resultado final. Y aquí tengo otra de mis alumnas que nos comenta que preparó la carrot cake y les encantó a todos y le hicieron pedidos. Nos comenta también que contaba ya con un emprendimiento de postres saludables y realmente los tips que se les dan en los talleres ayudan mucho para pulir un trabajo. Y está muy contenta con las clases realmente. Y si tú también quieres estos resultados, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón debajo de este video y completar tu inscripción a un descuento especial que terminará en las próximas horas. No dejes pasar esta oportunidad. Espero verte dentro de mi comunidad de alumnos. Nos vemos.